¡Suscríbete al canal! 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 Andi Montañez Iniciaba Hora Romántica Acá en W Radio en este viernes Aquí está Odilio González El jibarito del área Háblame, háblame mi vida Solamente boleros Esta noche en la Hora Romántica Háblame mi vida Que me estás matando Con tu indiferencia Quiero que me digas Que tú no me olvidas Porque tú eres buena Ódíame mi vida Pero háblame siempre Aunque sea por señal Muñequita linda Tú no me desprecias Que muero de veras Tu silencio me castiga Desprecies mi condena No me importa que me digas Que no quieres ser mi amiga Pero dime algo, mi nena Sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas Y que todavía me quieres El silencio me castiga Desprecies mi condena No me importa que me digas Que no quieres ser mi amiga Que no quieres ser mi amiga Pero dime algo, mi nena Sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas El soñador Solamente boleros Acá en W Radio Tu hora romántica De niño siempre soñé Con triunfar Ser un hombre Enamorado Soñaba siempre Con ser muy feliz Pero todo Ha sido en vano Porque el destino traído De mis sueños Se ha burlado Tan solo tuve un amor Y de pronto Se ha esfumado Para mí Todo acabó Ya no hay nada No queda nada Para mí Todo acabó Y solo pena Llevo en el alma Mis sueños Nunca pude Realizar El destino Me ha engañado Y nunca Nunca Sabré yo Por qué Pero la vida Me ha castigado Llenando mi alma De fe Y sentir Que era alguien Tan solo Tan solo Me dio un amor Y de pronto No tengo a nadie Para mí Todo acabó Ya no hay nada No queda nada Para mí Todo acabó Y solo pena Llevo en el alma Para mí Todo acabó Ya no hay nada No queda nada Para mí Todo acabó Y solo pena Llevo en el alma Para mí Para mí Miren señores Yo tenía tiempo Buscando esta canción Esta tarde Yo acá con Néstor Montaña Estábamos grabando temas ahí Y pues Escuché la canción Le digo Mira la canción aquí Que yo estaba buscando Yo quiero que A propósito de Don Diego Que viene a continuación Para ustedes Quiero hacerle una preguntita A Don Diego Don Diego ¿De dónde es Raffo? Raffo era de la ciudad capital Tuvo Tristemente Un final Muy penoso Ya que después De haber perdido A una hija Optó por lanzarse Del puente De la ciudad capital El puente De las bicicletas Se suicidó De esa manera Trágica Don Diego ¿Cuál otro tema Raffo Fueron ex? Él tiene varios temas más No muchos Pero tiene varios Varios temas más Tiene él Bueno pues Gracias Don Diego Por la información De Raffo Y vámonos Don Diego A lo que usted Nos tiene para Esta noche Solo Boleros Acá en W Radio Adelante Don Diego Ok El nacimiento Del bolero En Cuba Se remonta Al año 1840 Se acepta Que el primer Bolero Que se grabó Fue Tristeza El cual fue Escrito por José Sánchez Pepe En el año 1883 Dicho bolero En un principio Fue grabado Con guitarras Y percusión Años después El bolero Se trasladó A México Puerto Rico Y España De México Se podría hablar Bastante En materia Del bolero Ya que Al fincarse El mismo En la tierra Azteca Muchos artistas Muchos artistas Como Fernando Fernández Manuel Pomián María Luisa Landín Y otros Se adueñaron De esa pieza Musical E hicieron Historia Amor perdido Prisionero del mar En mi viejo San Juan Traicionera Y muchos Y muchos más Boleros Que hoy Forman Parte Del Alcervo Musical Del Recuerdo Pero hay que Hacer mención También De los Artistas Que transformaron Celebrados Tangos En Boleros Tomemos Por ejemplo A Blanca Rosa Gil En Un Cristal Y Besos Brujos Felipe Rodríguez En la última Copa De la misma Forma Rolando La serie Con Las 40 Roberto Ledesma Fue otro Que convirtió El afamado Tango Donde Estás Corazón En Un Muy Aceptable Bolero Por su Parte José Gracia Tuvo La dicha De crear Su Inolvidable Tristeza Marina Para que Luego Leo Marini La convirtiera En Un Celebrado Bolero Yo soy Diego Del Valle Y esta Fue Una Historia Una Canción Tú Quieres Más El Mar Me Dijo Con Dolor Y El Cristal De Su Voz Se Quebró Recuerdo Su Mirar Con Luz De De Anochecer Y Esta Frase Como Una Obsesión Tienes Que Elegir Entre Tu Mar Y Mi Amor Yo Le Dije No Y Ella Dijo Adiós Su Nombre Era Margot Llevaba Boina Azul Y En Su Pecho Colgaba Una Cruz Mar 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 Hermano Mío Mar En Su Inmensidad Hundo Con Mi Barco Carbonero Mi Destino Prisionero Y Mi Triste Soledad Mar Ya No Tengo A Nadie Mar Ya Ni Tengo Amor Sé Que Cuando Al Puerto Llegue Un Día Esperando No Estará Amar Mar 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 Ya No Tengo Mar 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 Ya Ni Tengo Amor Sé Que Cuando Al Puerto Llegue Un Día Esperando No Estará Mar 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 Mucha gente se está conectando, qué bueno. Bueno, me reporta Roberto López que Rafa, le decían el soñador, ya se lo dijo Don Diego, y hay una canción de él, de Rafa, que se llama No me hablen de ella. Ese es un tema bien bueno también. Gracias, Roberto, por mantener la sintonía. Gracias, Cecilia Vargas. Bueno, muy pronto estará Cecilia debutando acá en WRadio.com. Espere lo que viene, ¿eh? Vamos a empezar en la hora romántica, a poner contenido de Cecilia. A ver si ustedes, pues, cómo ustedes los reciben. Se van a sorprender con Cecilia. Muy buena, muy buena. Bueno, gracias a Merenanda Prito. Gracias a Luis Sarisa Ruiz. Gracias a los muchachos del Simón Bolívar, que están activos. Gracias a Mary Batista. Muchas gracias también, Don Eddy. Buenas noches, Don Eddy. ¿Hay bobo esta noche, Don Eddy, o no hay bobo? Esta noche le toca a la suegra, al vino la suegra. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vámonos a remontar con este tema. A ver si creo que Roberto lo conoce, este tema. Yo se lo voy a poner a ustedes. Tema de los abuelitos de nosotros acá en Solamente Boleros, esta noche en WRadio. Antonio Machín. Hoy a esto, Toda Una Vida. Soy Bonnie Baez, estoy con Solo Bolero acá en Dolay Radio. Muchas gracias. Compartan el programa. Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Bueno, hace tiempo que le estoy buscando, no sé si te la ha visto por ahí. ¿Usted ha visto a Linda? Aquí está, Daniel Santos. Y Linda. Linda, Linda. Si yo no sé de ella, se fue, no me he escrito, y sabrá Dios, y sabrá Dios. La Hora Romántica, con Bonnie Baez. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas, que en su amor sí fue. No le he escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella. Desde que se fue, sabrá Dios, cuántos le estarán pintando ahora, pajaritos en el aire. Yo no he querido, no he querido ni poder querer a nadie, con tan locos fenecí. Menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. O virgen de alta gracia, quizás un día, quizás un día se acuerde de mí. Sabrá Dios, cuántos le estarán pintando ahora, pajaritos en el aire. Yo no he querido, no he querido ni poder querer a nadie, con tan locos fenecí. Menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. O virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. Bueno, gracias a Marilín Canela, muchas gracias también a Yolanda Jiménez. Disfrutando solamente boleros acá en La Hora Romántica. Aquí está Don Pedro Infante, La Flor Sin Retoño. Sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era formal, a los tres días que la dejé de regar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Solamente boleros esta noche en la hora romántica. Se llegaron a recrear aquí en mi boca. Me llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre estará en el dulce alivio. Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. Te acuerdas del primero, indefinible. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. Y en los espasmos de una pasión terrible, cubrieronse de lágrimas tus ojos. Te acuerdas que una tarde en lo poetoso te vi celosa. Imaginando a la radio, te suspendí en mis brazos. Víboró un beso y contemplaste sangre. Entre mis labios yo te enseñé a besar. Los besos fríos de insensible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos. Inventados por mí, para tu boca. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¿Cómo está la vida, don Edio? Cójalo suave. Bueno, gracias a Luis Arisa Ruiz también. Y gracias a toda la gente que está a través de los grupos acá y lo que están a través de Soluciones Radio.com desde Connecticut. Lo que nos sigan a través en España, por allá, por la 94.5 FM W Radio Madrid España. Lo que están por el Instagram Mundial de W Radio. Mis amigos, no lo siento, mis amigos de Yo Soy del Simón Bolívar y nuestra familia del Simón Bolívar. No veo aquí a ninguno, pero está bien. Sigan ahí. Gracias a la gente que está a través de MangoUSA.com y lo que nos sigan a través de W Radio. Bueno, tenemos de nuevo con nosotros a nuestra leyenda de la radio, Don Diego del Valle, en Una Canción, Una Historia. Don Diego, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Boni. El cono sur dio cabida durante años a decenas de voces que aportaron a la canción romántica inolvidables páginas musicales. Entre esas voces están las de Lucho Gatica y Antonio Prieto. Los mismos fueron protagonistas de una época en la cual connotados compositores les ofrecieron temas que hoy por hoy son coleccionistas de muchos fanáticos. El último de estos boleristas fue Roberto Llanés. Fue la voz que recogió la fama que dejaron en el camino Gatica y Prieto. Llanés era oriundo de Córdoba, Argentina, donde al principio se desempeñó como pianista acompañante. Pero al trasladarse a Buenos Aires, el afamado músico Astor Piazola lo instó a que grabara cantando como solista. A partir de ahí empezó su carrera como cantante de boleros. El reconocimiento total de parte del público le llegó a Llanés cuando se asoció a Lucio Milena para producir el memorable álbum musical Momentos Íntimos. Citando a Arturo Flores en su último bolero, Roberto Llanés viene a ser el último romántico. ¿Oyeron bien? Yo soy Diego del Valle y esta fue Una Historia, Una Canción. No le debes tú nunca decir a una mujer lo que la quiere. Pues es muy difícil conocer el corazón de las mujeres y por más que tu amor se desespere No se debe asomar porque se muere. Si le tienes tu veneración a una mujer, No se lo digas. Ni jamás le formes un altar en su querer porque te olvidarán. Mientras más de aquel ave es preciosa, más de guerra y nunca más te olvidarán. No se debe asomar. No se debe asomar. Mientras más de aquel ave es preciosa, más de guerra y nunca más te olvidarán. No se debe asomar. 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 Que tan pronto pues se culmine el programa Solamente boleros A ganadoras románticas Quiero que nadie se me mueva Porque viene como todos los viernes Hola, hola vieja hola Con Néstor Montaña Vamos a seguir bateo y corrido No voy a conectar nada Vamos a seguir la transmisión corrida Para conseguir a través del Facebook Live Y los que nos siguen por el Instagram Así que ya lo saben Para todo el mundo también va Para todas las conexiones que hay De España, de Conérico, de Puerto Rico Y todas las personas Todas las estaciones pues que nos Retramiten el programa Bueno, vamos a ver si ustedes recuerdan esto Que yo voy a poner a continuación acá En Solamente Boleros En tu hora romántica Amorcito de mi alma Te amaré Todo en eternidad Amorcito de mi alma Te amaré Todo en eternidad Sueño Sueño Que jamás podrá morir Para ti Te amaré Toda en eternidad Cuántas cosas Merezco yo de ti Tenerte en mis brazos Para ser feliz Juntito a ti Ay, 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 ay Así, así Así, así Así, así. Así, te amaré toda una eternidad. Así, así, así. Bueno, muchas gracias a Jessy Gómez que se conecta desde El Salvador. Él es, él es, él es Roberto Ledesma. Nada de ti. No me queda nada de ti, ni siquiera tu recuerdo. Todo ha sido como un sueño que en la noche se perdió. Fue un fracaso aquel romance de los dos, porque no nos comprendimos. Y así fue como seguimos tú y yo, por dos distintos caminos. Si volviera a renacer, tan siquiera una ilusión. Sería todo un nuevo anhelo y pediremos al cielo que florezca nuestro amor. No, 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 no me queda nada de ti, ni siquiera tu recuerdo. Todo ha sido como un sueño que en la noche se perdió. Si volviera a renacer, tan siquiera tu recuerdo. Si volviera a renacer, tan siquiera una ilusión. Sería todo un nuevo anhelo y pediremos al cielo que florezca nuestro amor. No, 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 no me queda nada de ti, ni siquiera tu recuerdo. Todo ha sido como un sueño que en la noche se perdió. Todo ha sido como un sueño que en la noche se perdió. Todo ha sido como un sueño que en la noche se perdió. Bueno, señores, ahí estaba, ahí estaba ese tema en la voz de Roberto Ledesma. No me queda nada, todo, todo se perdió. Bueno. Bueno, mis amigos, tan pronto terminemos a la hora romántica, pues viene Hola Vieja Hola. Me están pidiendo que nos vayamos a tiempo extra. No puedo esta noche porque hay un compromiso con Hola Vieja Hola desde las ocho tiempos de acá de Nueva York. Así que les invito a que se queden conectados ahí para que disfruten de este programa. La producción y realización de Néstor Montaña para W Radio.com Estación Mundial. Gracias a Norma Heredia, conectada. José Reyes también, muchas gracias. Bueno, José Reyes está saludando a su hermano Néstor Montaña, que bueno. Gracias a José Luis, José Luis Martínez. Ahí están los muchachos ya de Yo Soy del Simón Bolívar y nuestra familia del Simón Bolívar. Reiteramos los saludos para Jessy en El Salvador. Gracias por escuchar todas las noches. A bonidades. Bueno, vamos a continuar acá en W Radio.com con Solamente Boleros, acá en Tu Hora Romántica. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que llora por mí. Y lloro por él. La vida me dio, la vida le di. Ay, qué lindo es querer. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Y yo me muero pensando, pensando en su amor. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tanto la quiero que salgo a la calle sonámbulo. Tanto la quiero que ya la razón me falló. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiero con todo su corazón. Le saluda José Luis Martínez para invitarles a que no se pierdan cada noche de 7 a 8. La Hora Romántica Con Paz Vendaval sin rumbo Que te llevas Tantas cosas De este mundo Llévate la angustia Que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí Las inquietudes que me causan El despejo Por vivir soñando Con un imposible Para el corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvo a extraerme aromas De su cuerpo Para perfumar el corazón Que por su amor Casi, casi está muerto Dile que no vivo Dile que no vivo Desde el día en que de mí Aparto Sus ojos Llévale un recuerdo Envuelto En los antojos De mi corazón De mi corazón Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme a lo más de su huerto Para perfumar el corazón que por su amor casi, casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto a sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Bueno, le llamaban el bolerista ranchero, ahí estaba Javier Solís con Bernabal sin rumbo El tema me lo pidió Efraín Gabriel, el chino, muchas gracias Efraín Gracias Roberto López, muchas gracias, gracias a Isaac Villegas Duarte que está disfrutando el programa Gracias Norma Heredia, muchas gracias Don Eddy, cómo se siente hoy Don Eddy, no lo siento, no lo siento Algún bobo Don Diego, Don Eddy esta noche Espero que no, espero que todo esté bien, gracias José Reyes Muchas gracias José Luis, José Luis Martínez Gracias también a Jesse Gómez que está desde El Salvador Disfrutando el programa, muy bueno, muy bueno, saludos a toda tu familia por allá Gracias Victoria Paredes, gracias Yolanda, Yolanda Jiménez que está disfrutando el programa también Bueno señores, vamos a colocar este tema de, antes de colocar el tema Quiero decirle que tan pronto terminemos acá en apenas 12 minutos en la hora romántica Solamente Boleros, para que se queden con Néstor Montaña Acá en WRadio.com con su producción Hola, Hola Vieja Hola Como todos los viernes después del programa Vamos a colocar este tema en la voz del continental Don Lucho Gatita, así está la canción Mamá Vieja Solamente Boleros con Boni Baez desde Nueva York para ustedes Cuando salí del pago Le dije adiós con la mano Y se quedó Mamá Vieja Triste en la puerta del rancho Y ya me dio el permiso Que yo pagué por mil besos Y enterése por la senda Con mi bagaje de sueños Y enterése por la senda Con mi bagaje de sueños Mamá Vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Y se va la segunda Aunque yo estoy muy lejos Del suelo donde he nacido Le juro Le juro mi Mamá Vieja Que yo de usted no me olvido Le juro mi Mamá Vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella me mira Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá Vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Hola, soy Beatriz García Desde México Y te invito a escuchar La Hora Romántica Con Bonibáez Señora Bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor, amor me provoca Señora Bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios, que Dios la bendiga Señora Bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Y usted tiene dueño Tiene un amor Que al verla que cruza Que al verla que cruza Amor, amor me provoca Señora Bonita Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios, que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire que ironía, yo amándola tanto, y usted, usted tiene dueño. Señora bonita, Leo, Leo Marini, solamente boleros, acá en WRadio.com, muchas gracias Mónica Martínez, disfrutando el programa. Aquí está Aníbal de Peña, año 1964, mi debilidad. Qué triste haber sufrido, qué triste haber tenido la debilidad de amarte. Ay, qué desconsuelo, ver que no puedo arrancar de mí, tu nombre ni tu bondad. Me es difícil reír, me es difícil llorar, me es difícil vivir. Qué debilidad, mi debilidad, mi debilidad, fue quererte con toda mi alma, mi debilidad, fue adorarte. Mi debilidad, es no poder olvidarte una vez, todos tus besos, mi debilidad, es quererte todavía. Estás escuchando la hora romántica con Bonnie Baez. Me es difícil reír, me es difícil llorar. No es difícil reír, qué debilidad, mi debilidad, mi debilidad, fue quererte con toda mi alma, mi debilidad, fue adorarte. Mi debilidad, es no poder olvidarte una vez, todos tus besos, mi debilidad, es quererte todavía. En la vida yo he tenido mil amores y les juro con ninguno me quedé. Un jardinero cultivaba lindas flores, que me dieron sus espinas, con las cuales yo sangré. Y en la vida yo contaba con amigos, pero todos me fallaron cuando los necesité. Hacía un resumen y al final mi alma ya sabe, tanto tienes, tanto vales, esa es toda la verdad. Ahora yo sé lo que es amor, porque caro he pagado las caricias que me daba. Ahora yo sé quién me sigue, en las buenas o en las malas, sin ponerme condición. Ahora yo sé que hay que ser de una cuna dorada y vivir en buen ambiente. Porque la gente te abre las puertas, cuando creen a ciencia cierta, que les brinda el buen querer. En la esquina de la vida estoy varado, repasándome el capítulo final. De este drama, en un mundo de escenario, donde a veces fui villano y otras veces fui galán. Compartiendo los honores estelares, con actores similares que forjó la humanidad. Le di limosna a un por diosero que pasaba, pero luego averiguaba que él vivía mejor que yo. Ya no me importa saber, que la naturaleza juega al sexo con los hombres. Yo sé de la flor deshojada, que aunque estaba marchitada, la llevaron al altar. Pero todo se reducirá, cuando caiga el telón, al final de la comedia. Siete por cuatro, por tres de ancho, las medidas de la fosa, puertas de la eternidad. Y en la tumba solo queda el esqueleto, que no habla, pero dice toda, toda la verdad. Bueno, señores, llegamos al final acá en Solamente Boleros, esta noche en la Hora Romántica. Quiero hacer la sintonía a los amigos puertorriqueños que estuvieron a través de la nueva Super Q de este Aguado, Puerto Rico, la 91.1 FM. Lo que estuvieron a través de la W Radio 94.5 Madrid, España. Lo que están por el canal de YouTube de Bonnie Baez. Bueno, señores, ya vamos a la continuación a presentar a ustedes. Así que quédenseme ahí, no se me muevan, que por ahí viene Néstor Montaña con Hola Vieja Hola. Así que ya lo saben. Esto va a estar corrido, se me quedan ahí. Quiero seguir viendo los numeritos que están aquí en la pantalla de cada uno de ustedes. Roberto, la gente de Yo Soy del Cinema Bolívar, los que están a través del Facebook Live, a Mónica, a Marilín, a toda esa gente que están por ahí. A Jesse Gómez, a todos los que están ahí. Yo me voy a dar cuenta si se me van, ¿eh? Así que quédenseme ahí para que disfruten esto con esta montaña aquí en WRadio.com. En Hola Vieja Hola. Mi nombre es Bonnie Baez. Señores, gracias. Hasta el lunes. No se me muevan. Quédenseme ahí. Hola, desde Moca, República Dominicana. Yo escucho WRadio.com. Yo soy Néstor Plano, Sinaloa. Y yo disfruto la programación de WRadio.com. Saludos a Colombia. Me encanta la programación de WRadio.com. Me fascina. Fase. Qué chiva. Hola, soy Darlene de California. Yo escucho WRadio.com. Desde Lagos de Modena, Jalisco, México. Y disfruto la programación de WRadio.com. Hola, soy Néstor Plano. Yo escucho WRadio.com. Desde Acapulco, Guerrero. Yo disfruto la programación WRadio.com. Saludos desde acá desde Sonora, escuchándonos, porque me encanta la programación de WRadio.com. WRadio.com. Una estación mundial confirmado. ¿Qué tal, amigos? WRadio.com. Una estación mundial presenta... Hola, vieja hola. Es exquisita con gran azar. Una hora con la música que hizo historia en los tiempos de los tineyes. Y por eso no vuelvas a colgarme el teléfono. Oh, work me in motion. Walking by my side. Hola, vieja hola. Animación Néstor Montaña. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very far. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. We were out on a date in my daddy's car. reloja o si ella usa mayas también agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo el sombrero lleva plumas de color azul pastel me gusta esquiar y pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad si en una fiesta yo la llevo es un trompo bailando en rock agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo el sombrero lleva plumas de color azul pastel a sus amigas me presentó y yo contento me quedé ahí al ver a una rubia me impresioné tu voz y ella usa mayas también agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo el sombrero lleva plumas de color azul pastel como te extraño mi amor porque será me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que debo hacer te extraño tanto que voy a enloquecer hay amor divino pronto tienes que volver a mí a veces pienso que tú nunca vendrás pero te quiero y te tengo que esperar es el destino me lleva hasta el final donde algún día mi amor te encontrará hay amor divino pronto tienes que volver a mí el dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor quiero verte quiero verte tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón como te extraño mi amor porque será me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que debo hacer te extraño tanto que voy a enloquecer hay amor divino pronto tienes que volver a mí a veces pienso que tú nunca vendrás pero te quiero y te tengo que esperar es el destino me lleva hasta el final donde algún día mi amor te encontrará hay amor divino pronto tienes que volver a mí el dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón hola, vieja, hola ¡Gracias! 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 Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más. En esta primavera las flores de mayo serán para ti. Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí. Y si será felicidad la primavera y sonreirás como la vez primera. Y yo tendré quien me quiera. Flores ya amor tú y yo, flores amor tú y yo. Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo. Así y así tú y yo, flores amor tú y yo, flores amor. Y sonreír tú y yo, flores amor tú y yo. Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo. Así y así tú y yo, flores amor tú y yo. Flores amor tú y yo, flores amor tú y yo. Y sonreír tú y yo, contigo así tú. Otro éxito en hola. Vieja hola. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Darling, I love you Though you treat me cruel You hurt me And you make me cry But if you leave me I will surely die Darling, there will never be another Cause I love you so Don't ever leave me Say you'll never go I will always watch you for my sweetheart No matter what you do Oh, Carol I'm so in love with you Me encontré un angelito Que bajo el cielo azul Yo me di un angelito Corazón, llegaste tú Angelito, déjame decir Que antes que te vi No conocí el amor Y por ti aprendí Eres para mí La leche que soñé Mi bendición Llegaste en mi soledad Como un amanecer Iluminando así Mi corazón todo mi ser I'm in love with an angel Who said I love you so Never sent me an angel Yet my angel is you Let me tell you I was sad and blue With nothing else to do Looking at the rain On my window bay When she smiled at me Then everyone could see The rain was gone I've never been so much in love My heart can tell you so I've never felt this way But now I know Honest I do I'm in love with an angel And my love She's really real I'm in love with an angel I'm in love with an angel I'm in love with an angel Angelito, déjame decir Que antes que te vi No conocí el amor Y por ti aprendí Eres para mí La leche que soñé Chalalalalala La música A go, go Y a ye, ye En Hola Vieja, hola Y esto es para ti, mija Que me has dado Que me has dado Que me has dado Que estoy así Ahora todo lo veo al revés Una y dos son cuatro Cuatro y dos son tres Vivo en una nube El sol está cuadrado Y todo porque me has enamorado Hoy, mañana, mañana es ayer Ando con el foco Y pienso con los pies Y me creí que hiciste Que ya no estoy triste Pero si me siento re que te he chifrado Ay, este amor Que me tiene al revés Todo en ti Que no lo puedo creer Ayer miré al cielo Y estoy desconcertado Mi cielo ahora De color dorado Ay, mi amor Qué feliz que soy Todo es dorado Si contigo estoy Y por hacer el frío Si solo está en un lado Estoy enamorado Me siento enamorado Mi cielo está dorado Ahora todo lo veo al revés Una y dos son cuatro Cuatro y dos son tres Vivo en una nube El sol está cuadrado Y todo porque me has enamorado Hoy es mañana Mañana es ayer Ando con el foco Y pienso con los pies Dime que me hiciste Que ya no estoy triste Pero si me siento re que te he chifrado Ay, este amor Que me tiene al revés Todo es distinto Y no lo puedo creer Ayer miré al cielo Y estoy desconcertado Mi cielo ahora De color dorado Ay, mi amor Qué feliz que soy Todo es dorado Si contigo estoy No importa si ha cumplido Si solo está en un lado Lo único que importa Es estar enamorado Sentirse enamorado Y verlo todo En todo lo veo dorado Al ritmo de la vieja ola En www.gob.com Los niños ya me vieron regresar Quiero que hablemos Comprende que es difícil para mí Este momento Ayúdame a decirte sin temor Lo que yo siento No trates de obligarme a recordar Mis sufrimientos Lo dije varias veces al golpear Y ahora me cuesta Qué duro es confesar Que yo viví equivocado Mi única verdad al regresar Es que te quiero El gran amor que nunca se olvidó Eso eres tú Ahora sabes la verdad No queda nada que agregar Vine a decirlo nada más No te molestes Ya me voy Los niños van a preguntar ¿Por qué papá se ha vuelto a ir? Diles que pronto volveré Te pido Bésalos por mí Los años ya me empiezan a cansar Todo es más lento La vida Continúa en torno a mí Y no me espera Mi mundo se detuvo Aquella vez De mi partida Y ahora que he tenido Frente a mí Vuelve a girar ¿Sabes? Qué grandes están los niños Cuando me vieron en el jardín Titubearon un momento Y luego corrieron a mis brazos Y me cubrieron de besos Y preguntas difíciles de contestar Y qué linda está mi niña Es igual a ti Pero tiene mis ojos Y él ya es todo un hombre La nena ya tiene novio Por Dios No te escandalices Si ya es todo una señorita Ah Cuánto tiempo he perdido ¿Y tú? ¿Cómo estás? Si hasta pareces más joven y bonita Que cuando Bueno Es hora de partir No, no digas nada por favor No se te vaya a ocurrir Pedirme que me quede Porque eso es lo que más quiero en el mundo Y no te merezco Déjame volver A mi soledad Ahora Ahora Saben la verdad No queda nada que agregar Vine a decirla nada más No te molestes Ya me voy Los niños van a preguntar ¿Por qué papá se ha vuelto a ir? Diles que pronto volverá Le digo a besos por mí Ahora sabes la verdad No queda nada que agregar Vine a decirla nada más No te molestes Ya me voy Los niños van a preguntar ¿Por qué papá se ha vuelto a ir? Diles que pronto volveré Te pido a besos por mí Ahora sabes la verdad No queda nada que agregar Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Está usted disfrutando de Hola Vieja Hola Por W Radio punto com Quisiera que supieras Vida mía Lo mucho que te quiero Y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te sé llorar Yo nunca te amo a ti con la mentira Yo siempre te amo a ti con la verdad Quisiera que olvides del pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas un pasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Quisiera que supieras Vida mía Vida mía Con mucho que te quiero Y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te sé llorar Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Tus ojos Tus ojos Lindos son tus ojos La primera vez que los vi Supe por fin Supe por fin Supe por fin Que el amor Tus ojos Quiero ver Tus ojos Verlos solo Una vez más Y si quieres Me de Quisiera el tiempo Poder Regresar Y revivir Y revivir La ocasión Cuando te vi Frente de mí Yo me enamoré Tus ojos Qué bonitos ojos Desde entonces Eres mi amor Y siempre lo serás Mi corazón En la oscuridad En la oscuridad Lo sentía Morir Más de pronto Lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos Benditos son Tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos 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 La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos Quiero ver tus ojos Verlos solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo Poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi Frente de mí Yo me enamoré De tus ojos Qué divinos ojos Desde entonces Eres mi amor Y siempre lo será Mi corazón En la oscuridad Lo sentía morir Más de pronto Lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos Benditos son Tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Néstor Montaña En Hola Vieja Hola Mejor Mejor Era cuando decías Que también me querías Ahora todo pasó Ya Mejor Era cuando pensabas Que me necesitabas Ahora todo pasó Mejor 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 Era cuando creías Que es un hombre Mejor 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 era cuando pensaba que me necesitaba Todo, todo pasaba Y tú, tú, tú ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir No sé lo que pensar No sé lo que decir No sé lo que pensar No sé lo que decir Siempre soñé que tú vendrías a mí hoy que es así Me siento tan feliz Cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener yo jamás Y te beso sí, pero también Tengo miedo de perder tu amor O mi amor No me dejes Siempre soñé Que tú vendrías a mí hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener Pero no me puedo contener Tengo miedo de perder tu amor Y mi amor No me dejes, siempre soñé que tú vendrías a mí y hoy que es así. Me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así. Creo estar soñando cuando tú me besas así. Creo estar soñando una hora con música para recordarte en un café. Pero no te lo daré, porque no te quiero ver. Agujetas de color de rosa. ¡En Hola, vieja Hola! ¡Ahora, vieja! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, vieja! ¡Ahora, vieja! Yo era coqueta y no quería más Todos los muchachos me gustaban igual Y yo los quería y me dejaba querer Y no cambiaba mi forma de ser Yo no los quería y los hacía sufrir Y los despreciaba y no dejaba vivir Cuando paseaba los hacía temblar Por mi manera de caminar Ellos me decían, bueno seas así Quiere meneno solamente a mí Y yo le decía, eso no puede ser Oye, no te puedo querer Solo hubo un chico que a mí me cambió Y yo lo quería, coge el corazón Él no me quería, pues creía querer Por coqueta no podía querer Y yo le decía, bueno seas así Quiere meneno solamente a mí Y él me decía, eso no puede ser por coqueta No te puedo querer Solo hubo un chico que a mí me cambió Y yo lo quería con el corazón Él no me quería, pues creía querer Por coqueta no podía querer Oh, 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 oh Que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Eres solo una hiedra bonzoñosa parecida a rozar Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Eres mala y de corazón perverso porque finges no lo sé Te burlas de los hombres, te encanta ver los tristes Tu fan a su derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente venenosa No tienes tu alma de mujer Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Eres mala y de corazón perverso porque finges no lo sé Te burlas de los hombres, te encanta ver los tristes Y un fan a su derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente venenosa No tienes tu forma de mujer Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Venenosa Pero nadie sabe Venenosa Pero nadie sabe Venenosa La música a go-go La música a go-go Y a Ye Ye En Hola Vieja, hola Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Oh, yo no sé Qué voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no puedo Volver Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Eh Cualquiera que iba yo Pensaba en ti Ahora risa me das No lo hago más Tú fuiste para mí Una vez amor Y ahora no llegas Y ahora no llegas Ni a dolor Una vez fuiste tú Mi reina fiel Supiste cómo actuar Lo hiciste bien Ya vuelves a tratar No sé ahora No sé ahora con quién Y ahora con niñas No trataré Yo no puedo mentir Bonita es Bonita es Sería digna mujer De un gran marqués Solo un problema Solo un problema Ay Caray Que ese marqués No quisiera ser yo Te quiso Te quiso Yo no quiero Te quiso Dices más, también te veneré, pero fui un tonto, me equivoqué y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo. Hemos presentado, hola vieja, hola, animación Néstor Montaña. Y dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar.